Vamos a realizar un videito, aquí andamos apoyando otra vez Cuando se caliente la moto, te tienes que bajar a pusharme, güey, porque tengo que apagarla para que se enfude Aquí agarre mucho atrás, no, no Como a Juan le gusta, como a Juan Este morro fue muy desmadroso, de mi casa fui el más loco y una lata pa' mi madre También un tiempo anduve en los chuecos, pero ya andamos derecho, la empresa va pa' delante Que rollo, que rollo, que rollo, que rollo, vamos a realizar un videito, aquí andamos apoyando otra vez Aquí andamos apoyando, aquí unos poquitos piratas Queremos apoyar una manifestación aquí de la hermana, de nuestro compa Ashton Ahí vamos a ver qué rollo, gente Miren, andamos apoyando a la planilla azul, ¿de qué es, güey? Rostro y Fashion De rostro y Fashion juvenil Juvenil, rostro y Fashion juvenil Y aquí andamos apoyando todo el show Hace ser bien culón, güey Ahorita Ahí está la Ashley ¿Cómo se llama tu hermana? Ashley Ahorita le vamos a presentar a Ashley, a la muchachita que andamos apoyando, gente Ánimo Aquí andamos apoyando ¿Cómo se llama tu hermana? Ashley ¿Ashley? ¿Y luego? Zoe Zoe ¿Y luego? Eric Eric Eric, Zoe y ¿cómo? Ashley Sí Ashley La planilla azul es la que vamos a apoyar, gente Andamos haciéndole el paro aquí al compa Ashton ¿Qué rollo? Todo bien, aquí andamos De nada, de nada Así nomás Oye, vamos a salir, ¿no? Ya, vamos a empezar a acomodar Bueno, mi gente, pues Vamos a darle, ahí lo vamos a grabar Toda la ruta ¿Qué no? Toda la ruta Todo el camino Ahí le vamos a grabar toda la ruta, le digo Todo el camino le vamos a grabar, gente Me quedo, me voy a quedar desmorotado, pues Pues ya iniciamos con esta travesía, chavalones A la plaza, ¿qué no? No, es el auditorio Y luego del auditorio ¿Sabes para qué te traje, güey? Sí Porque se calienta cuando vamos despacito Y para que me apuche Ajá, ya ¿Está? Es que mira, yo no puedo arragar mi moto No, pues es que no puede Es que nadie me puede apuchar Me tienes que apuchar tú, güey Cuando se caliente te tienes que bajar Cuando se caliente la moto Te tienes que bajar a apucharme, güey Porque tengo que apagarla para que se enfríe, pues Para eso vienes conmigo No, no más vienes a grabar ¿Eh? No, neta, güey Pues no me hace paro, ¿qué? Sí, pues Que me apuches acá, pues Ya cuando se enfríe La volvemos a prender y te subes Y ya le damos Y cuando se caliente Te bajas y me apuchas Pero eso es cada dos cuadras Ah, no, ma Son dos cuadras Son dos cuadras Que Arriba de la moto prendida Y son cinco cuadras apoyando Ah, no Para que se enfríe No, güey Si se calienta, güey No, pero Si quieres Si no, porque se va a el otro mamá Ah, valió verga Por eso A ver Ahí en el poderoso Mira Esa crea la bocina, güey Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja, ja Si, 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 si Ahí en guessing Ahí en su Si, si, si Si, si Ahí en sig ¡Suscríbete! 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 ¿Tienen dulces? ¡Uno con los dos! ¡Feliz de Chicha! ¡Adi! ¡Feliz de Chicha! ¡Feliz de Chicha! ¡Sí! ¡Feliz de Chicha! ¡Feliz de Chicha! ¡Mariacasero! ¡Feliz de Chicha! ¡Feliz de Chicha! ¡Gracias! 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 ¡Abraza la verga! ¡Abraza la verga! ¡Gracias! ¡Es tu pan, Juan! ¡Es tu pan! ¡Si es pan! ¡Si es pan! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabe caer! ¡Pues ya se acabó mi gente! ¡Estuvo bien cortito! Bueno... Por un lado... Ya que se había calmado, verdad? Sí... ¿Sí que iba a hacer esta latinoamericana, pero no? Pues hasta allá es, hasta la otra plaza, y luego ya de vuelta para acá ¿Lo cortaron? Lo cortaron ahora ¿A que agarras muchas gracias? No, gracias por la invitación ¿Ya? Gente, ya se acabó la manifestación ¿Cómo sufres en esa moto? Mirenlo gente Mirenlo Ya se acabó la manifestación Estuvo bien cortito Y pues no vamos a finalizar Porque vamos a ir a comer Allá vamos a seguir grabando Pero esto fue todo lo de la manifestación Vamos a ir a hacer abdomen Vamos a ir a hacer abdomen Aquí está Ashton Y vinimos a apoyar a la hermana de Ashton Ahora ya anda ¿Cómo se llama? Ashley Ashley Ahí está el Juan Ahí está Ashley y Zoe El paleta, güey El paleta, güey El paleta, güey El Juan quiere salir, Juan Que casi no salió En este video casi no va a salir, pues Por llegar tarde, pues Bueno gente, vamos a ir a botanear A ver qué rollo ahorita Cuatro, güey Cuatro, güey ¿De dónde verga más de la cuatro mil pesos de estas muerturas? Estoy todo pinciado a los dos, güey ¿Pero lo agarraron en cinco o qué? No, güey Lo pararon de Normal ¿Cuatro, güey? Ayer 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 Pasaron una motita Y van tres, güey Un niño chiquito Y estaban tres Y van tres Arriba de la piña Y ahí está Miré a cinco Tres Niños A la mamá Y el Vasto que nos vamos a pedir o que? no, porque no se proviene para acá vete pendejo vente lo voy a comprar 1,2,3,4,5 sin mostaza que dijiste? que buenas somos con otros para tener ya tenemos 5 seguidores que te crees el puto? que danza por ahí marquito coño marquito coño 4 4 vamos a finalizar el video como a Juan le gusta como a Juan le gusta ya se lo come así no puedo cortar no no tenemos un nuevo culito ahí mira ahí está el nuevo culito que no puedo matar porque ya se lo había acabado no siguen a cura no 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 y el ven y el venja come así ánimo gente pues ya se lo saben pura cura ánimo gente pues ya se lo saben pura cura